Es la madre de todas las cosas, no importa si nos quieran correr. Ya ven que pueden pasar muchas cosas, la golpeen, la secuestran, no sabemos. Allá están las tumbas que usan. De las 10 mil personas que han muerto cruzando la frontera, un tercio no están identificadas y un tercio de ellos están enterrados ahí. Y es increíble que se está oyendo de fosas en diferentes partes del mundo y aquí hay una, aquí hay una a dos horas de San Diego y nadie sabe.